Hola, soy Pedro Gómez. Hoy te quiero presentar el Clase C 200 Gasolina. Como podéis ver, esta unidad es en plata y vídeo. Viene con las luces LED, luces diurnas también. Esta es con la línea bancar exterior, con llantas de 5 radios dobles. Pasamos al interior con cambio automático de 7 velocidades, control de velocidad, las levas en el volante. Asientos de símil de cuero y tela en la parte central. Las amplias plazas traseras, con los mismos acabados. Y os enseño el regasto palentero. Muy bien, pues nada, si queréis obtener más información podéis contactar conmigo a través de nuestra página web. Muchas gracias.